La narcoserie El Señor de los Cielos en su séptima temporada perdió mucho rating por la ausencia de Rafael Amaya y es la serie menos vista en el horario nocturno de Telemundo. El Señor de los Cielos era una garantía para esta cadena televisiva pues siempre ocupó el primer lugar en audiencia, siempre superando a Univisión que transmite a la misma hora El Dragón. Sin embargo, desde la salida de Rafael Amaya del elenco, la serie va en plena caída con otras producciones de Telemundo, siendo superada por El Final del Paraíso y Esatlón, que es el programa más visto. Gracias por ver el video.